Oh Dios mío, toma barrera, sed, este pedazo del mundo de Jesús. Proclamamos la liberación de la comunidad, Señor. Proclamamos la liberación del pueblo que te amanzaba. Padre, para su gloria y para su obra. Ahora, perdí un poco de su cielo, Señor, para que usted me use. Úse, Dios mío, de una manera de cristianos. Proclamamos la liberación del pueblo que te amanece a la palabra que te amanece a la liberación del pueblo. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria, su nombre. Aleluya, hermanos de los hermanos, y de inmediato desde la ciudad de Temazán, hermanos, por el Perú, por el Juan José Vista, o Juan Martínez. ¿Qué te digo? Gloria a Dios. Dios bendiga a los santos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor de la Antidita, a nuestro hermano José Concección, que nos bendiga a la iglesia y generar a mí. Póngase sobre su pie en el nombre de Jesús. Aleluya. A su casa, a su casa, a su casa. Empieza a batir tu mano en el nombre poderoso de Jesús. Bate tu mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bate tu mano en el nombre poderoso de Jesús. No vuelto a la palabra de Dios. No vuelto a la palabra de Dios. Aleluya. 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 Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos en este lugar de poeta. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Fuego glorifica la gloria, glorifica la gloria. Tú y yo nos lo he glorificado porque nadie le da, sino porque tú y yo estamos hechos para alabar, glorificar la gloria de Dios en este lugar. Alabado sea la gloria de quien vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, diga a Satané, a su demonio, que tú y que glorificara al santo, al rey de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Y que nadie me va a detener. Y que nadie te va a detener, sino que tú y él te va a detener, sino que tú y él te le dices en el sol de guerra. Y diga que tú tienes tu conseil preparado. Y que veniste a... Veniste a... Aventracharlo. En esta noche, no importa cuánta cabeza te vaya a llevar En el nuevo empoderoso de Jesús de Nazaret, los cantos Se va, la ventina de Israel, se va, por el entidad dado, por el deludar Se va, por el poder de la sangre de Cristo Jesús Mi hermano, algo está sucediendo en este lugar Y yo siento algo que está sucediendo en este lugar Hay una lube contraria Tan solamente, por el fin de Dios, en esta noche Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Padre, que es cierto, Padre, amado, que es cierto Aleluya Yo entiendo que en el cielo, que está delejado el poder a la iglesia, que es un Espíritu Santo, y que nada de nadie nos podrá detener. Padre amado, yo sé que el enemigo está haciendo guerra, ha querido transpare la boca de los guerreros. Yo entiendo que ustedes, el niño de toda esa batalla, la muerte del poder, la gloria, el hombre poderoso, en el sur de la sabedad. ¡Dios! ¡Dios! ¡Añadme Cristo! ¡Gloria! ¡Añadme Cristo! ¡Gloria! ¡Añadme! ¡Gloria! 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 ¡Gloria ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Un минутas de rock ¡Cobre los cielos! yo no lo sé de otra manera en estos tres versículos 19 es el malo, es el malo que nosotros le dijimos a un mensaje y veamos la situación que no se esto es el espíritu que se enciende desde anoche yo estoy sintiendo batallas fuertes desde que estaba aquí pero vengan acá yo sé que nuestro hermano va a para practicar que para ganarse bien porque legalmente la batalla yo sé que dios a los presos pobres y aceptar y haría como quiera pero luego el ambiente porque cuando el pueblo de Dios adora grande cosa tiene que ocurrir ya se cuenta que usted es un adorador esto no es por el que está aquí detrás no más porque usted me cae algo aquí no, no, no yo soy el más pequeño si usted me cae algo porque estoy encima de la plataforma y todo significa lo que significa ya que yo quiero leer hechos de la misión y de 19 leo con la canción del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Dios así que arrepentidos y cometidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo desde pequeño Padre Padre me damos gracias por tu palabra del cielo que ha sido incertada y que ha sido una preciosa noche porque ellas son fieles son verdad porque a través de ellas podemos dar testimonio durante ese del cielo recibiendo la gloria a todos para no poder y todo y por el cielo en este momento les pedimos que bendiga tu palabra por derechos ellas son benditas y no cada persona que lo esté luchando cada persona que se ha grabado de sumar a este lugar del Señor desafiando a ti a su demonio para que usted bendiga grande gente del cielo pedimos Señor una palabra profética una palabra que la torre de Dios del cielo del infierno una palabra Señor que le salve una palabra que le orte una palabra del cielo que llora aquello que está en cautivo o apagado de la cautividad para amados a la libertad a feina o el poder de las autoridades amén